Voy a hablaros de ciertas cosillas, lo que quería comentaros de TL es que un sistema autoplay no es malo, mirad lo que es un sistema autoplay, esto sería un sistema autoplay sacado de un juego como Summoner Wars, por ejemplo, luego haré más deep esto, el autoplay digamos que tiene como prioridad, tarjetear, moverse y ejecutar, eso es lo que se le llama autoplay o autocombat, ¿de acuerdo? Luego existen autoplay o autocombats, pero que no todo el mundo los tiene, ¿de acuerdo? Que esos los tiene propiamente NCSoft, en los cuales tú puedes editar ciertas habilidades, ¿vale? ¿Cómo es editar ciertas habilidades? Pues que puedes poner que algunas habilidades sí se tiren y otras no, esto lo llevan todos los juegos de la saga de NCSoft desde el año 2015 o 2016, desde el último Blade & Soul que salió, desde el 1, porque el 2 ya lo lleva, ¿vale? Todos lo llevan así y son configurables, ¿de acuerdo? Es decir, puedes configurar cuál quieres que se ejecute y cuál no, ¿vale? Pero la mayor parte de los juegos, ¿de acuerdo? Tienen esto, gente, ¿vale? Tienen esta movida en la cual tienen como un botón aquí, ¿no? Lo veis aquí abajo, la M de autoplay y este botón de autoplay lo que hace es ejecutar. Luego tú, ¿de acuerdo? Pulsando ciertos botones puedes, por ejemplo, yo qué sé, mejorar, hacer que la ulti se tire o no se tire, ¿vale? En el caso de TL lo que podrías hacer, por ejemplo, yo pienso, ¿vale? No digo que tal, pero en todos los juegos de ellos lo tienen, ¿vale? Es poner, por ejemplo, que la 3 sí se lanza automática, pero la 2 no, debido a que eso te haría consumir mucho maná, por ejemplo, y tener que tener autopotis, ¿de acuerdo? Para que te vayas rellenando el maná y así tendrías un gasto menos, siempre y cuando la zona de grindeo sea buena. ¿Para qué sirve esto que estoy haciendo? Esto sirve, gente, para priorizar un grindeo. Me explico. Esto no está para que tú te vayas a comer mientras esto juegue, no. Esto está hecho porque si no lo haces, ¿de acuerdo? Estás fuera del meta. Eso es un sistema autoplay. Es decir, no es... Autoplay es que juegas solo, ¿vale? Y en este caso es autoplay 100%. En el Lineage, o sea, en el TL, por lo que se habla o lo que se dice, es autocombat, ¿vale? Es decir, peleas solo. Lo que pasa es que es modificable, ¿vale? Y modificable es añadir skills que quieras que se usen y que no, ¿vale? Esto es un mojón, no mires como se mire. Buah, no tienes ni puta idea lo que estás diciendo. Luego son una review de este juego y vais a jugar todos. O vais a meter en el Discord y vamos a estar 15 o 20 personas, como todas las noches, metidos jugando a este juego porque es un vicio que te cagas en lo que hay y preparar las putas carteras. Aquí sí que venís a pagar. Aquí se viene a pagar, ¿vale? En este juego se viene a pagar. Aquí sí que prepararlas, joder. Y os pasará como carpa, que ya lleva 100 pavos o 120. 120. Llevo yo 10 euros y tengo literalmente una semana más de avance que él. Es que tiene una mala suerte carpa. De verdad, para, para, para. Es que lo de carpa no tiene sentido. Le sale un pop-up y le dice, ¿quieres un pergamino gratis por 8 euros? Y carpa, un segundo. Compra, tira, no le sale. Y le sale otro pergata. Ese no te ha salido. ¿Quieres otro por 8 euros? Y carpa. Es que es así, tío. Es permanente, tío. Es que, ¿qué nos pasa así? Bueno, pues, lo que es el sistema... Olvidaos del auto-hunt, ¿vale? Eso no existe como tal, ¿vale? Es una mala traducción que se hizo desde el tweet del japonés, ¿de acuerdo? Que recopiló la información del coreano, ¿de acuerdo? Porque es que esto hay que decirlo porque hay gente que no sabe realmente ni siquiera interpretar eso. Bueno, pues, lo que habló de este tío, los auto-hunts, ¿de acuerdo? Digamos que son como cuando tú eliminas a un target, automáticamente te salta a otro target, ¿vale? Es decir, ¿esto qué significa? Que tu personaje va directo al otro target. Y cuando llega al otro target, se predispone a hacer auto-ataques, ¿vale? Y dentro de esos auto-ataques puedes configurar qué habilidades se pueden usar y qué no para gestionar el consumo de mana, ¿vale? Eso, ¿de acuerdo? En cómputo global de todo eso se determina auto-combat, ¿vale? Auto-play sería literalmente lo que está haciendo ahora el juego, ¿vale? Que tú te vas, vas jugando solo o puedes incluso hacer PvP o hacer endgame de PvP o PvE, ¿de acuerdo? Pero eso sería auto-play full-ia, ¿de acuerdo? Eso no suele pasar en ningún juego como tal, ¿vale? Es decir, normalmente todos tienen auto-play, ¿vale? Pero auto-combat, perdona, pero el auto-play... Es que decir que un juego es auto-play significa que juegas solo, tío. Que eres tú el manager, o sea, con lo cual no tiene sentido tampoco. O sea, es más auto-combat que auto-play, ¿vale? ¿Desvirtualiza la mecánica del juego? Realmente no. Porque la IA que están creadas hoy en día, ¿de acuerdo? Para hacer este tipo de cosas y más la empresa de NCCsoft. No es... NCCsoft no es una mindungui con el tema del auto-play o del auto-combat, ¿vale? Que si digo auto-play, perdonadme, es auto-combat. No es una mindungui, tío. Lleva aplicándolo desde el 2013 o 2012. O no, 2014, perdona. Lleva aplicándolo. Y es una de las pioneras en esto, ¿sabes? En gestionar este tipo de combates. Es que hay mucha gente que esto no lo sabe, ¿vale? Pero a mí me gusta decirlo también porque Carpa lo dice, pero a Carpa la gente lo hatea, ¿de acuerdo? Cuando lo dice. Pero si me queréis hatear a mí, me hateáis. Pero yo os digo la verdad como él, ¿vale? Esto lleva desde hace muchos años haciéndose en todos los juegos, ¿vale? De que se han hecho. En todos los Lineage Revolution, el Lineage Eternal, el Lineage 2W, el Lineage 2, ¿de acuerdo? Que todas estas versiones que se han sacado para mobile, el Blade & Soul 2, que se ha sacado también para mobile. Todas estas son iguales, tíos. Iguales. Iguales. Todos tienen hasta la misma interfaz. Y coinciden con lo que hemos visto del TL. ¿Vale? Es decir, la interfaz igual. ¿Por qué? Pues porque... No veo la hora de jugar TL. Soy muy fan. Hola, ¿cómo estás? Martín, bienvenido, tío. No, no vas a ver la hora de jugar TL porque no hay fechas todavía. Bueno, sigo. Son... A ver, malas no. A mí no me disgustan. Es decir, pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Gente, o sea, si te gusta, adelante. Y si no te gusta, pues oye, pues te acostumbras. Si te gusta el juego, lo que hay, no tienes otra. A mí tampoco me gusta la del WoW y menos mal que hay mods. O sea, que hay addons, perdona. Pero si no, flipas. Yo lo que voy, y gracias, Martín, por esos ocho meses. Yo lo que voy con todo esto es que no es que ellos lo tienen bien hecho. Es decir, lo que pasa es que cómo lo recoges tú. O sea, cómo te sienta a ti el hecho de que es posible que entres a un juego y que no sea lo que has visto en New World. Es decir, el hecho de que si no estás delante del PC, no hay meritocracia que valga. ¿De acuerdo? O irte a un juego en el que tengas un autocombat, ¿de acuerdo? Que te gestione el grindeo extremo que pueda tener debido al porcentaje bajo de ciertas cosas. ¿De acuerdo? Y que no es que sea opcional, gente. Es que es necesario. Es que yo quiero ir ahí, a ese punto, ¿vale? Quiero ir a ese punto. Que no es que sea opcional. Es que es necesario. Y tú dirás, ¿pero por qué es necesario? Porque si no lo dejas, te vas para atrás. No sigues avanzando. ¿Por qué? Pues porque si no lo hace la máquina, lo vas a tener que hacer tu manual. Y te aseguro que no te va a gustar matar bichos y bichos y bichos y bichos durante horas y horas y horas y horas. ¿De acuerdo? Y por eso se hacen todos los autocombat, ¿de acuerdo? Para provisionar un autogrindeo que manualmente sería muy tedioso, ¿vale? Y en los lineages de móvil está, es así, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Por ejemplo, en el Beidant Soul 2 es así también. Te recuerdo que es el más, el último, de los últimos que ha salido antes de TL, ¿vale? De Nethersoft. Y no han hecho Port a PC porque ha salido como el culo. Porque ha salido literalmente como el culo, ¿vale? Pero podrían haberlo hecho perfectamente. Entonces, no es un servicio. O sea, es que eso es a lo que yo voy, tío. Si hay jugadores que habéis jugado a juegos de mobile en los cuales ha habido una forma automática de hacer las cosas, entenderéis mis palabras 100%. No es un servicio, tíos, ¿de acuerdo? Es una herramienta. Y las herramientas se llevan deep. Es decir, están hechas por algo. Y en este caso, ¿de acuerdo? Si está hecha es porque el grindeo para ciertos conceptos, no para todo, ¿de acuerdo? Porque para todo no será. Pero para ciertos conceptos, ¿de acuerdo? Como pueda ser subir de nivel las skills, ¿de acuerdo? Porque no sé si visteis el vídeo, pero las skills tienen niveles, ¿de acuerdo? Van por colores. No sé si irán por colores estilo roll, ¿de acuerdo? Pero lo que sí que van es por tier y eso se ha visto en los vídeos, ¿vale? Y los tiers van de normal a legendario, ¿de acuerdo? Y eso es un sistema de grindeo que ya incorporan lineage de mobile. Es decir, esto no es nuevo, ¿vale, gente? Esto ya está incorporado. Y a lo que yo voy es que eso no va a ser fácil de conseguir, ¿de acuerdo? Y puede ser que sea una de las opciones de que pueda ocurrir esto. ¿Es malo? Depende de cómo te lo tomes, tío. Para mí no es malo. Tío, yo estoy jugando a Summoner Wars y estoy en auto. Para mí no es malo, ¿sabes? A mí me flipa. A mí me ahorra, tío. Me ahorra mucho tiempo, ¿sabes? Pero ahora bien, el juego, tío, si llega con autocombat, no puede llegar con autocombat por servicio. ¿Me explico? Es que no tiene sentido eso. Nadie diseña una herramienta porque sí. Para que tú te vayas a mear y dejes tu personaje encendido. Entonces, ¿para qué la diseñas? ¿Sabes? Es que ahí está el problema. Entonces, se diseña por algo. Y ese algo suele ser, ¿de acuerdo? O un grindeo extremo en ciertas cosas o yo qué sé. Normalmente es por el grindeo extremo. Imaginaos Black Desert ahora, ¿vale? Que bueno, el mobile sí lo tiene, ¿vale? Pero el Black Desert normal salió en 2016. La gente se quemó, que flipas con el grindeo. Porque tenías que tirarte 8 horas grindeando. Imaginaos que ahora Black Desert cambia el chip y vuelva a salir o volvemos nosotros para atrás en 2016 con un sistema de autoplay que se lleva implantando 10 años. ¿De acuerdo? Y tú vas al spot de farmeo y puedes dejar a tu personaje grindeando. ¿Vale? Pues ahora imaginaos que los rates, ¿de acuerdo? De los drops que te tiran los bichos, ya sean los sousan, piratas, ¿vale? Cuando empezamos y todo el rollo. ¿De acuerdo? Bajan un 1000%. Y es muy difícil conseguir un ogre ring. Es muy difícil conseguir tal. Pero tienen mucho valor. ¿Por qué? Porque es muchas horas que tienes que invertir. Pero esas horas no tienes que estar delante. Es decir, todo lo que sea manual, ¿de acuerdo? Tiene que ser más fast path. Todo lo que sea auto tiene que ser a lo largo del tiempo. Y eso lo han demostrado todos los juegos de mobile. ¿De acuerdo? Esto es impepinable. Esto es la ley del autoplay del mobile. Es decir, es así. Si hay un autoplay en mobile, ¿de acuerdo? Es normalmente porque el grindeo es excesivo. Pero excesivo como para estar así, permanentemente en un móvil o en un PC o una adaptación. ¿Vale? Es lo que hay. ¿Vale? Gente, es así. Entonces, ¿es malo esto? No, tío. No es malo. No es malo. ¿Sabes? Para mí no es malo. Si lo incorpora, me parece buena idea. Siempre y cuando venga como herramienta y no como servicio. Porque eso sería una puta mierda. Y si no lo incorpora, bueno, también me gustan los juegos que no lo tienen. Pero la pregunta es, ¿te importa a ti? Esa es la pregunta. Porque tienes que mentalizarte, ¿de acuerdo? Porque es que si no vas a entrar al juego y lo vas a dejar en dos días. Tienes que mentalizarte de que puede llegar así. ¿Vale? Entonces, si te mentalizas directo y dices, oh, qué guay. ¿Vale? Ha llegado así. Vale, yo ya me había hecho la idea de que llegaba así. Así que perfecto. ¿De acuerdo? Pero no os hagáis la idea de que va a ser Wii to Play y WoW 2.0. ¿Vale? Porque es que no duráis ni el primer día. Yo creo que no duráis ni las dos primeras horas. ¿Sabes? Y es... Y es... No, pero sí que es verdad que hay mucho gasto de electricidad. El tema es que tienen muchos sistemas de stand-by. Mira. No sé si este ya me lo ha metido. Mira, ¿ves? Esto es un sistema de stand-by que tienen. Es un ahorro de energía que tienen todos los juegos. También los tienen los de Nethersoft, de Mobile. Todos. De hecho, de hecho, TL, en el launcher de Purple, que es el que van a utilizar en la región de Asia, ¿de acuerdo? Throne of Liberty, tiene una pestaña que tú la abres y te deja, siempre y cuando estés suscrito, ¿vale? Al cloud que tienen para jugar, te deja loguear con tu personaje, arrastrarlo a una batería y cerrar tu PC. Y tu personaje se queda como encendido en su nube y sigue haciendo el autoplay aquí. Perdón. Hostias.